Dijo Naco Hola amigos como estan? Estamos en un nuevo video para el canal En el video que te doy Es la segunda parte del video Chavnangens Aquí está este video suscríbanse al canal De cero suscriptores de mi hermano el niño rata Vamos a jugar un juego bien Pro Master Youtube Este es el juego mas Pro Master Youtube Se llama Calculadora Este juego me lo recomendó mi primo Mi primo Robertino Cuando estábamos jugando a los A los pollos Embarazados Me recomendó que este juego Era bien Pro Master Youtube Dice que hay muchos personajes Este es el personaje 7 Pero si dicen que si este personaje Lo sumas Más el personaje 5 Se hace el nuevo personaje 12 Que por lo ven Aquí no está Yo descubrí un secreto Pero eso me lo dijo mi prima Chavlandia Chavlandia es mi prima favorita XXXXXXXD Este juego está aburridísimo Así que nos vamos a ir a jugar un juego Que se llama Lamborghini Estaba grabando Este era mi clon Virguinguins Vamos a jugar la canción Que me recomendó Mi tía Chan Mi tía Mi tía Mi tía De los violines Se llama Bad Romance Miren Como soy bien crack Está bien locochón Como dice Se va a poner bien prenduquis Como dice la Chaviza Se puso bien locochón Como dice la Chaviza Después de como 3 horas Cuando vino mi mamá A llevarme al seguro Ya regresamos Con el siguiente video De como dice la Chaviza Ahora si se va a poner bien prenduquis Como dice la Chaviza Le vamos a quitar Porque mi primo me dijo Que no sirve este juego Cuando no hay internet XXXL Se va a poner bien prenduquis Como dice la Chaviza Ahora si se va a poner bien prenduquis Como dice la Chaviza Pero vamos a jugar El juego La otra canción Que me recomendó Mi tío Mi tío El de los doritos Se llama The Lazy Song Miren Miren Está bien por esta canción Es de los changos pirujos Ya me maté otra vez Por culpa de esos changos pirujos Ya no quiero grabar videos Adiós Adiós